Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Bueno, en el video de hoy voy a hacer este look que tengo ahora. Es súper otoño-invierno, amo, amo este look. Es re fácil, o sea, tiene poquitos pasos. Así que sin más charlas, si quieren saber cómo hice este look, sigan mirando el video. Bueno, para empezar voy a usar el Fix Plus de MAC para preparar la piel que le da un poco de luminosidad y también que descongestione un poco todas las marquitas rojas que tengo de Acne. Una vez que se seca el Fix Plus de MAC, lo que voy a hacer es usar este primer siliconado de Mímica, de Liderma, que la verdad me encantó. No tiene nada que pedirle a uno importado. De vez de voy a usar la New True Match de L'Oreal, la verdad que está buenísima. La voy a aplicar con mi broche de Kabuki de Visage. Para tapar las marquitas que no se llegaron a tapar con esa base, lo que voy a hacer es usar la Dermablend de Vichy. Sigo con esta pruebita, me vino un montón. La amo fuerte, o sea, la amo. Y lo voy a hacer con un pincelito también de Visage, más puntual para correcciones. Es literalmente como una goma de borrar de marquitas y de Acne. La super recomiendo. No es barata, en Argentina está entre $600 y $700 pesos, pero realmente si no tenés tipo piel perfecta y querés tapar cosas por lo general cuando te maquillas, no necesitas nada más. De corrección lo que voy a usar es uno de MAC, Select Moisture Cover Cache Currents. O como se diga. Y para iluminar voy a usar este de Maybelline, HV1 Eraser Dark Circles, que es más amarillo que es para iluminar. También voy a usar un poquito para la zona del párpado para darle la base. Para espumar esto estoy usando un pincelito de ELF, que tiene mezcla de cerdas naturales y sintéticas, que es el pincel que para mi gusto queda más natural a la hora de espumar. Yo por lo general la iluminación en la frente la llevo hasta arriba porque tengo frente muy chiquita y eso hace que se agrande un poco. Para sellar todos los lugares donde puse corrector voy a usar el polvo translúcido de Crayolan. Lo tengo en un potecito de Natura, pero bueno, es el polvo de Crayolan. Para sellar las ojeras hay que tener mucho cuidado de que no esté marcada ninguna arruguita porque si no va a quedar el polvo en la arruguita. Crayolan se vende en Argentina. Tienen pocos locales, pero lo pueden buscar en la página web Crayolan Argentina y van a encontrar las direcciones. El polvo translúcido no lo venden en farmacias y la verdad es que es súper importante para tener nuestro maletín de maquillaje y funciona excelente. Es súper finito el polvito, entonces hace que se mezcle bien con lo que es la base y la piel de cada uno. Bueno, ya sellé mi ojo, así que lo que voy a hacer ahora es... ¡Ah! Muy importante. Vamos a usar un color oscuro de labios, entonces es muy importante hidratarlos. Me olvidé al principio, pero cuanto antes se acuerden, mejor. Voy a pasar a la zona de los ojos. Lo primero que voy a hacer es maquillar un poquito mis cejas. Lo voy a hacer con un lapicito. Este es de Colourpop, pero pueden encontrar ahí de marcas caras como Lancome, Christian Dior, etc. que pueden encontrar en perfumerías o en Falabella. O si no, también pueden encontrar en Look Pharmacity o en perfumerías más de barrio. Por ejemplo, Maybelline. Maybelline tiene. Para los ojos lo voy a hacer es bien simple. Lo primero que voy a hacer es agarrar un pincelito de fumar y voy a agarrar un color así, marrón frío y clarito, para dar un poco de profundidad, pero mínimo. Descargo bien, si es necesario, en la mano. Y marco un poquito lo que es mi hueso de transición. Una vez que hicimos esto, voy a usar un color doradito clarito. Esta es la paleta de Anastasia Beverly Hills, la de Mario. Pero bueno, cualquier color clarito que tengan va a estar bien. Voy a usar un pincelito chato. Y esto lo pongo en todo el párpado móvil. De principio a fin. Y ahora lo que hago es agarrar el pincelito que usé antes y voy a mezclar el color dorado con la transición, con mucho cuidado para no manchar el color clarito. Lo que voy a hacer es usar un pigmento dorado. Venden en un montón de lugares. Maybelline tiene los color tattoo, MAC tiene los pigmentos, no sé cómo se llaman. El que voy a usar ahora es de la marca NYC. Es un pigmentito champagne más que dorado. La idea es que le aporte luz al ojo. Entonces lo que voy a hacer es ponerlo por arriba del dorado que usé antes. Y este lo voy a llevar hasta un poquitito más de la mitad, no hasta el fondo. Vuelvo a agarrar el pincelito con el que fumé al principio y vuelvo a marcar la profundidad y mezclar este nuevo pigmento que usamos. Lo que voy a hacer ahora es agarrar un delineador negro. Voy a usar uno de los que son tipo marcador. Voy a usar uno de los que son tipo marcador. Este es de Maybelline, se llama Master Precise. Y con el ojo cerrado voy a hacer un delineado con un poco de colita. Siempre el ángulo interno me gusta hacerlo con el ojo abierto para que no me achique los ojos. Ahora lo que voy a hacer es con el mismo color que usé al principio en la base del párpado voy a dar un poco de luz al punto alto de la ceja. Y lo que voy a hacer es con un pincelito chatito voy a dar un poco de profundidad con el mismo color que usé arriba, pero también muy muy poquito. Ahora lo que voy a hacer es con un pincelito puntual tipo este voy a agarrar el pigmento que usamos para darle luz al ojo y voy a poner un poco de iluminación en el ángulo interno del ojo y abajo del ojo también el ángulo interno. Para terminar los ojos vamos a aplicar máscaras. Bueno, ya apliqué máscara en las pestañas, así que ahora vamos a terminar el resto de la cara. De bronzer, face and body powder de L'Oreal y lo voy a aplicar con una brochita De rubor voy a usar este de Revlon que se llama highlighter palette y lo voy a aplicar con una brochita similar. Lo voy a llevar hasta arriba porque hacer una paleta que da luz ya tengo también la iluminación. Voy a poner también un poquito de iluminación solo de la tirita de luz arriba del labio un poquito arriba de la ceja y un poquitito en la punta de la nariz. Y para terminar vamos a hacer los labios. Voy a agarrar un lápiz color carne el color de nuestro labio o parecido y voy a delinear. Una vez marcado el contorno voy a usar el lápiz gordo oscuro este es de color pop y es el color green es larga duración pero no es mate igual hay que tener mucho cuidado para poner estos labiales lo que voy a hacer es marcar una cruz en la parte de arriba del labio en el centro una vez, no una cruz y voy a rellenar esa parte voy a marcar la parte del centro de abajo y voy marcando el contorno del labio relleno y hago lo mismo en la parte de arriba primero marco el contorno y después relleno y ahí tenemos nuestro labial terminado estos colores son súper difíciles de poner así que realmente tenemos que tener mucha paciencia y es importante el paso de delinear primero con un color carne un color que no nos dé tanto miedo a la hora de poner el labial para que después cuando tengamos que poner el contorno del color del labial que vamos a usar ya tengamos como una base, una guía a seguir bueno así quedó el look está buenísimo para salir de noche, para ir al teatro, para ir a cenar, para ir a bailar también a mí me encantan estos colores para otoño e invierno los amo y es muy importante tener mucha luz en los ojos también puede ser sin delineado directamente los colores de luz espero que les haya gustado el video vean otro si les gustó este también suscríbanse a mi canal si no lo hicieron todavía y nos vemos en un próximo video chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!